¿Qué onda Lil Bix? ¿Qué onda? Yo soy Jame Amir. Yo soy la manita de Guzman. Y hoy en... Saliendo de la peli... ¡Peli! Hoy vamos a tener sobre una película de terror que seguramente por el título ya estarán pensando. Seguramente fue buena. Hablamos de Insidious. Y esta es la nueva entrega, la quinta o la sexta. Ya no estoy tan seguro, pero básicamente es La Puerta Roja. El tráiler se veía bueno. El tráiler se veía bueno. La película, les adelanto que está... ¿Palomera? Está palomera. Es una película que sí es de terror. Es muy de scary jumps, bastante intensos. Es de esas películas... Sí, sí salté dos veces. Y es de esas películas que te van asustando poco a poquito. De que ves así en el reflejo de atrás que algo se está acercando. O que de repente se mueve algo muy rápido hacia ti. Y entonces, pues sí. Eso es lo que da miedo de esta película. Fuera de eso, no tanto. Pero, ¿de qué va? Pues tenemos que Insidious ya nos ha estado hablando de que de repente teníamos un viajeros como en el espacio. Y existía un espacio ahí que se llamaba el más allá. Y pues teníamos ahí a un padre y a un hijo que podían hacer esos viajes en el tiempo espacio. Pero que en el tiempo espacio también había como fantasmas y había como diablos o demonios. Cosas ahí extrañas que se querían comer el alma de las personas vivas que podían hacer esos viajes. Bueno, básicamente ese es como a grandes rasgos la historia de Insidious. ¿El multiverso de Flash? Algo parecido. Pero aquí en este caso de la nueva entrega tenemos que pues el padre y el niñito pues ya tienen sus añitos. Ya ha pasado 10 años desde que pasó la primera película. Ya el papá pues y el hijo les hicieron como un borrado de memoria cuando acabó la primera película. Y pues se quedaron así como de... Ya no me acuerdo nada de eso. Pues de repente el niño pues ya no es niño. Ya va a la universidad. Y la abuela que había ayudado a como borrarles la memoria pues ya murió. Entonces el niño quería ser artista. Quería dibujar. Quería hacer cosas así. Y de repente en sus clases le dicen pues dibuja lo primero que te venga a la mente. Y te contamos del 1 al 10. Y justamente eso detona que se olvide de ese como borrado de memoria. Y pues dibuja una puerta negra. Y de repente del dibujo sale una mano. Y pues regresaron sus poderes. Regresaron los demonios. Y vienen por él. Vienen a adueñarse de su alma. Y cómo le va a hacer para sobrevivir. Igual su padre está regresando. Esos memorias. Esos diablos. Esos fantasmas súper horribles. Esta película te lleva por todo eso. Es una película como les digo. De terror. Pero terror de esos raros. Que es terror momentáneo. No terror que te mantiene todo el tiempo. Así como... Pero sí. Hay escenas que sí te dejan como muy asustado. Sí te deja con un poquito de miedo a la obscuridad. De qué puede haber ahí. Miedo de que algo te está observando. Sí. Sí te deja esa sensación esta película. Y pues... Dura una hora cuarenta y cinco minutos esta película. Otra cosa de las interesantes. Es que el director se está estrenando con el terror. Se está estrenando con esta película. Lo hizo bastante bien. Hizo muy bien las cosas. No dio pena ajena. Como ejemplo el Aro 4. Por aquí podrán ver la reseña. ¡Mala! ¡Mala! Muy mala. Y en este caso pues Insidius. Cinco Insidius. La Puerta Roja. Es buena. Te vas a entretener. Se la recomiendo para los que hayan amado Insidius. Se la recomiendo para los que les gusta brincar y asustarse. Y les gusta llevar a la novia para aprovechar y abrazarla. Ahí para ustedes es esta película. Para los que tienen miedo a la oscuridad, no. No. Porque sí. Va a haber cosas ahí en la oscuridad. Van a tener que ir a terapia. Exacto. Entonces para ustedes no. 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 No gente que le tenga miedo a las cosas. No gente que le tenga miedo a la oscuridad. Si no van a sufrir en la noche. Y pues ¿cuánto se va a llevar Insidius? No sé. La Puerta Roja. Se va a llevar su 8 de calificación. Fue una película buena. Entretenida. Que no es aburrida. Eso es muy importante ahora con estas películas de terror. Que luego ya hasta aburren. En este caso no tuvimos eso. Tenemos una película entretenida. Que les va a gustar. Vayanla a ver al cine. Es importante verla en cine. Porque necesitan la potencia de las bocinas del cine. Para realmente asustarse. Si no utilizan el audio. Va a ser como de. Ah. Que miedo. Ah. Una sombra. Ah. Algo se acercó. No lo van a disfrutar tanto. Entonces. Pues esto fue el saliendo de la peli. Peli. De Insidius. La Puerta Roja. O Insidius 5. O Insidius 5. Bye. Adiós. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil